Buenas tardes, caballeros. Me llamo Ana María, soy de los defensores de Gibraltar. ¿Me puede decir cuánto tiempo lleva usted en la cola? Pues ahora mismo llevo siete horas. ¿Siete horas? Sí, desde las diez y media a once de la mañana. ¿Y usted de dónde proviene? Yo de la línea. De la línea. ¿Tú crees que es justo lo que está pasando hoy aquí? Es inhumano, esto es inhumano y no es justo, para nada. ¿Y qué es lo que piensa usted que tú puedes hacer para que esto no suceda de esta vez? Pues esto tiene que llegar a un acuerdo ellos mismos, los políticos, la persona que esté a cargo de todo esto, tiene que llegar a un acuerdo porque esto es inhumano, esto es inhumano. Hay niños chicos aquí en la cola, ahí vemos gente que tenemos enfermedades, hay otras personas que el calor la agobia mucho y esto es inhumano, esto es inhumano. ¿Y si usted podía dar un mensaje al ministro principal de España que le diría? Yo, que reflexione un poco y que piense bien las cosas, que aquí vemos gente que comemos de esto. Y hay niños chicos que también vienen aquí. Porque el padre no puede ir con otras personas, por lo que sea, que piense un poquito. Nada más, un poquito en los niños chicos, ya no en nosotros, los niños chicos. ¿A qué hora usted estaba en la cola? A las diez y media. ¿Y ahora qué hora es? Ahora son, ahora mismo no tenemos, serán las seis, cinco y medio o seis, ¿no? ¿Cuáles son? Cinco y medio o seis, ¿no? Cinco y medio o seis. ¿O son horas, no? Sí, ¿bastante? Bastante. Vale, muchas gracias, acaba de ver. Vale, 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 vale.